Nuestra llavecita Altima, vamos a encenderlo por aquí Nissan Altima ha reducido su catálogo para 2024 en México a solo dos versiones Pero hoy te traigo la versión 2022 de la versión más equipada La Exclusive Turbo Donde las diferencias radicales serán en diseño de rines y en infoentretenimiento principalmente Fuera de eso tiene exactamente el mismo equipamiento que en 2024 Uno de los pocos sedanes medianos que se venden en México Hermoso para los que tengan cargos ejecutivos y quieran todo el confort y muy buena potencia Dentro de marcas generalistas Tanto para ciudad o carretera se va a disfrutar bastante bien Ya que al día de hoy es el sedán mediano más potente por encima de Honda Accord, Toyota Camry y Chiroi Arraiso 8 Montando bajo el cofre un motor turbo 4 cilindros 2.0 litros de 248 caballos de fuerza y 280 libras-pie torque Con caja CVT pero de cualquier modo tendremos paletas de cambio al volante Para no perder ese toque semideportivo en carretera Para su versión 2024 tiene un costo de 820.900 pesos Y en 2022 tenía un costo de 769.900 pesos El diseño es elegante con carácter deportivo Líneas afiladas Doble salida de escape real con puntas en aluminio Difusores semideportivos Ligero spoiler en la punta de la cajuela Rines enormes de 19 pulgadas Quemacocos Iluminación en LED para faros y neblineros Diurnas DRLs Espejos con luces direccionales Listones en cromo y negro brillante para enmarcar nuestra parrilla B-Motion Y en general un auto muy atractivo al exterior Nissan Altima tiene unas medidas de 4.9 metros de largo 2.06 metros de ancho 1.45 metros de altura Y una capacidad de cajuela de 437 litros Que lo ponen a competir contra Toyota Camry Honda Accord Chiroi Arraiso 8 Y Vestum V70 en México Al interior Acabados suavizados Líneas elegantes Molduras en imitación a aluminio satinado Volante y vestiduras en piel Con costuras bien logradas Acabados tipo madera en tablero Buena insonorización Encendido por botón con Smart Key Aérea acondicionada automática de doble zona Pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay Con sistema de audio Bose de 9 bocinas Espejo electrocrómico Asientos con memorias Y clúster semidigital Para seguridad Nissan no ha escatimado Tendremos todo el paquete completo de hadas Alerta de abandono de carril Alerta inteligente de cambio de carril Sistema de cambio de intensidad de luz Frenado inteligente de emergencia con detector de peatones Frenado inteligente de emergencia en reversa ProPilot ProAssist Alerta de punto ciego con tráfico cruzado Monitor inteligente de alerta al conductor Frenado inteligente de emergencia Alerta de colisión frontal con predicción inteligente Monitorio de presión de llantas con detector de llanta 6 bolsas de aire Anclajes Isofix Control de estabilidad de tracción Control blasea crucero adaptativo Y cámara de reversa con sensores Nuestra llavecita Áltima Vamos a encenderlo por aquí Mi comunidad está en mi posición de manejo Vamos a pasarnos en tiempo real a la parte de atrás Mido un 80 Y pues como todo se da mediano Es muy grande Muy grande Revisteros Muy grande y muy ancho Aquí van a tener 3 adultos cómodos Vale Tenemos descansabrazos central Aquí acolchado Vestiduras todo en piel Me gusta bastante Salidas de aire acondicionado en la parte trasera Puerto USB tipo C Y tradicional en la parte de atrás Y así se ve nuestro tablero principal Mi comunidad ¿Qué les parece el producto? Si me ven sudando un poquito Es que hace muchísimo calor Ya ahorita ya prendí el aire Pero bueno ¿Qué les parece el producto? Como todo se da en mediano Es muy raro que a alguien no le guste este segmento En cualquier marca Ya que te dé confianza Otra vez es otro tema Pero el auto es hermoso La verdad El motor turbo se maneja espectacular Realmente impresionante Impresionante Muy bonito Los de los comentarios Ustedes que se dan mediano Se comprarían hoy en día en México 2024 Con este tipo de rangos de precios Yo fui Franz Pásenla excelente Bye bye